¡Esto es para usted! ¡Señora! ¡Señora! Tengo algo para usted. ¿Me habla? Sí, señora. Tome esto. Son un regalo. Son un regalo. ¡Golzun, el tiempo vuela cada vez que estoy contigo! Gracias. ¿Por qué? Es que... me pasa lo mismo. Muchas gracias por todo el evento. Ha sido un placer compartir contigo. Me alegra. Gulzun, ¿te gustaría tomar un café? Conozco el mejor lugar de Estambul. Es tarde. Debería ir a casa. Bueno. Oye, espera, déjame ayudarte con eso. No, gracias. Ya la encontré, gracias. Gulzun, eres tan terca. De verdad, las encontré. Oye, déjame llevarte. No puedo dejar que te vayas sola. No importa, no te molestes. Vamos, Gulzun, ¿por qué te niegas? Solo quiero llevarte a tu casa. No te preocupes, estoy bien, Levent. Gulzun, no entiendo por qué no quieres que te lleve. Levent, por favor, no insistas. No, lo que no vergüenzas No, estoy mal. No, estoy mal. Gracias por ver el video.